que dice familia estamos aquí transmitiendo en vivo desde los calles de florida como le dicen a él aquí puro rufero loco 503 desde el salvador orlando florida estamos transmitiendo en vivo de los puros rufin claro por supuesto joven ya le estamos dando inicio a una nueva semana que va a terminar pero viene con todo la otra semana claro por supuesto joven como le dicen a él el que no anda basurando no hombre no 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 se están poniendo nerviosos con la transmisión y qué onda joven ya la de los perros rosongones se llama la compañía estos piezas de locos men bueno vamos para arriba pues ni escalera tiene esta compañía aquí como le dicen a él pues aquí vamos y ya llegamos arriba en vivo y en directo claro por supuesto estamos aquí me llega pije jale men tiene que ser de salvador pura mara perrona es que onda men que hay cachucha de colorado de este joven tiene que ser rufero colorado un saludito para esta salvador y lo vamos a hacer la encuesta aquí men que opinan ustedes de este rufin aquí men jajajaja bueno ya me mandaron a trabajar esta gente trabaje no me escombro barra divin cheque por correo jajajaja porque anda grabando youtube jajajaja estamos en vivo perro ay dios miren el estilo de este vato men ay dios mío jajajaja jajaja tenes que ser de honduras vos esloan martinez llama en facebook tenes tus huevos que maldito este vato esta bonita la transmisión virgo de trabajo aquí no acabamos ni a terminar los trabajos acabamos de terminar una de 65 escuadras esto tiene como lo dicen a nosotros los dormidos jajajaja tenemos esto aquí que tiene 35 escuadras vamos a romper aquella otra lo que esta allá luego iniciamos con aquella toda esta coluna este barrio que esta aqui lo vamos a ver nosotros como lo dicen a nosotros ni escaleras tienen esta compañía pero hoy va con todo jajajaja jajajaja se llama la casa del rufin que pije trabajo ah como dije todos los salvadoreños estan buenos para trabajar cipote solo allá abajo paja de vato no trabaja ni mierda valiendo verga faque bueno estamos finalizando ahí tengo que salir yo ahi va como le dicen a el el que no va a salir aqui en la radio tambien demelo ah demelo tranquilo tranquilo tiene que salir veron claro tenemos que salir ahi tenemos que salir la pandilla siempre tiene que estar siempre firme claro 503 el salvador y uno va tirando en vivo y en directo para todo el mundo para todo armenia jajaja para armenia son sonate tambien vamos allá para todo misata la libertad el salvador como dice es es la libertad no